Hola amigos y amigas, bienvenidos a la quinta temporada de Hexatlón, Estados Unidos. Una temporada que estuvimos esperando por mucho tiempo y que ha dado inicio el día de hoy. Emocionados, les comentamos que hay muchos participantes de las temporadas anteriores. Participantes que realmente nos dejaron con muchas dudas y cosas por resolver viéndolos participar día a día dentro del juego. Vemos claramente que volvió Denise Novoa, quien fue una gran participante de la temporada anterior. También Mark Roche, también Kelvin Tavo. Vinieron varios de los participantes que pudimos disfrutar en otras temporadas y que sin duda alguna fueron piezas fundamentales en las competencias. Palafotz y Nicole. Con ellos se unieron varios de los participantes nuevos que le dan un nuevo inicio a esta quinta temporada de Hexatlón, Estados Unidos. Los participantes nuevos son participantes bastante fuertes y participantes que vienen a darlo todo por el todo por ganarse 200 mil dólares. Pues el premio ha cambiado. Anteriormente solamente se escogía a un ganador. En esta oportunidad, esta quinta temporada, trae la suerte de tener dos ganadores, un hombre y una mujer. Así que vamos a ver qué va a suceder para este próximo encuentro. Pues claramente vimos participantes de los nuevos que no pudieron resistir la prueba, pues algunos tuvieron percances. En esta oportunidad fue Andrea, el equipo de los contendientes, donde pudimos ver que la participante cuando se encontraba en el circuito, terminó dándose un fuerte golpe, algo que la llevó a perder por un momento su estabilidad. Lo que vimos fue que la atendieron rápidamente, pero ella aseguró que se encontraba muy bien, simplemente quedó aturdida por el golpe que se dio. Seguidamente, los participantes estaban enfrentándose por el beneficio de la fortaleza. Un beneficio que sin duda alguna es bastante importante para los participantes, un descanso pleno. Pudimos ver que el equipo de los contendientes fue el ganador de esta victoria. Vieron que pudieron marcharse a la fortaleza y el equipo de los rojos a su cabaña. A uno de los participantes que sabemos que no le agrada para nada la cabaña es a Mac, y pudimos notarlo nuevamente en su rostro, pues rápidamente el participante no tenía cara de contento al marcharse a la cabaña. Para el día de mañana le enfrentarán los equipos en el circuito nocturno, un circuito que es bastante predominante, pues allí tienen que esforzarse y sabemos que el tiro final es el tiro más importante. Vemos que la participación de todos es vital. ¿Será que van a volver a colocar a los participantes como lo hicieron en este nuevo encuentro, donde pusieron a los nuevos a jugar contra los nuevos, y a los participantes que ya han estado dentro de el chatlón a jugar entre ellos mismos? Ya veremos si van a darle la oportunidad a uno de los nuevos a que tenga que enfrentar a uno de los veteranos de las temporadas anteriores. No se sabe claramente cuál va a ser el beneficio para esta próxima competencia, pero esperamos que sea algo que empiece a motivar a Exatlón. Muchísimas gracias por ver nuestros videos y apoyar nuestro contenido. Adiós.